¿Cómo se tiene que mandar a hacer un avance? Tú mejor que nadie sabe, se va a empezar a meter gente, van a quitar butacas, pues sería una desorganización ahí que serían a lo mejor después mayores las pérdidas. ¿La opción no es el embargo? Las ven para venderlo, no es muy fácil tampoco vender la propiedad que luego hubiera alguna persona que estuviera interesada en el inmueble y que dijera, hombre, yo a ustedes se los compro mañana. Entonces, también nosotros como municipios se ha valorado eso. Yo creo que yo mejor los invitaría que tuviéramos una y el señor presidente está en la mejor disposición de un acercamiento. Sin embargo, ya han pasado ya varios años, no digo ya y dicen que sí se van a acercar, pero no se acercan. La deuda se sigue incrementando y qué tan justo es para otras personas, los ciudadanos comunes que pagan sus impuestos puntuales o que inclusive se les hacen los mismos embargos porque son propiedades más pequeñas. Sí, que mira, ahorita los embargos que estamos haciendo no son embargos de quitar la propiedad, son unos embargos donde sigue siendo el dueño, el poseedor del inmueble. Nada más queda señalado. Es otro procedimiento, como en el caso del estadio, que ahí sí iríamos contra el remate del inmueble y hasta llegar hasta el final. Entonces, por eso, pues ahí sí estamos esperando mejor tener un acercamiento en el sentido de que, pues, invitarlos a que yo creo que hay varias opciones en las que ellos pueden salir adelante, igual que a cualquier ciudadano. También los hemos atendido, ha habido ciudadanos que les hemos hecho convenios, que les hemos hecho descuentos, aunque no sea temporada de descuentos, y les hemos hecho una cantidad considerable de meses. Y lo que se le podría quitar sería nada más el recargo, ¿no? Sí, definitivamente no podemos, ni a nadie le podemos quitar impuestos. Solamente en el mes lo puedes pagar, la ley dice que en una sola exhibición lo puedes pagar por bimestres. Si lo pagas por bimestres, si en un bimestre ya caes en cartera, ya no lo pagaste, pues ya caes en cartera vencida, ¿sí? Entonces, ahorita calculo que ha de haber alrededor de unas 25 mil cuentas que traemos en rezago, ¿sí? Algunas que son recientes, por lo que te comento del bimestre, y otras que sí vienen un poquito más atrás, y que estamos haciendo un trabajo de tratar de recuperar esa cartera. ¿Y de cuánto asciende todo ese rezago? Ese rezago asciende alrededor de unos 35 millones, 37 millones. ¿Y esa es la invitación a la ciudadanía para que se acerque? Bueno, nosotros iniciamos un procedimiento administrativo de ejecución, donde les hacemos una carta, se les manda una carta de invitación, se les manda un estado de cuenta, se les manda un requerimiento, y es el procedimiento que hemos hecho, ¿sí? Sí pensamos en ya estar en un embargo, realmente, porque ahorita el embargo que tenemos, es lo que yo te comento, es donde yo soy poseedor, no me quitan mi vivienda, nada más está señalada, pero ya queremos hacer en bienes realmente, que sean significativos los importes, que se tenga el poder adquisitivo para pagar el dueño, el inmóvil, sin embargarlos como debe de ser. Nosotros como municipio también nos vemos muy presionados en cuestión de recursos. Sí, y además la gente dice, bueno, no me embargan, no me mandan mi papel y mi papel, o sea, no pasa nada. Entonces, ¿ya podrían empezar a embargar a partir del siguiente año? Esperemos empezar a embargar en las situaciones, sobre todo, digo, predios que diariamente… Que son ya morosos de muchos años. Que son morosos de muchos años y que consideramos que la persona tiene el poder adquisitivo de poder pagar el predial. A lo mejor hay gente pensionada, y te voy a poner un ejemplo, que tiene una pensión de 1.100, pues ellos les vamos a dar otro tratamiento. A lo mejor los vamos a invitar, siéntense, les hacemos un convenio a lo mejor a 36 meses, que fue lo que terminaría la administración, y para páguenos, para no afectarles a ustedes su patrimonio, ni que se queden también sin pensión. Y de esa lista de morosos, ¿cuántos son los que…? Irrmax La済na Dan 0 0 0 0 0 0 0 0